Llamarlo de otra manera es un proyecto singular porque digamos que se centra en esta editorial, en este proyecto editorial que se llama Something Else Press, que realmente digamos produce un tipo de materiales bien singulares, no solo es un proyecto digamos de publicaciones de libros, sino que es un proyecto del que emanan una serie de acciones artísticas, vamos a decir, incluso de formas de pensar los espacios independientes o las galerías. En cierto modo es un proyecto para institucional y eso es muy importante porque precisamente con eso nos genera un retrato de un tiempo muy concreto, un momento digamos de mediados de los años 60 hasta mediados de los años 70 en el que realmente se define lo que es el arte contemporáneo y digamos que todas las estrategias artísticas del momento cogen un montón de fuerzas de la primera parte del siglo para literalmente dar la vuelta, para hacer algo que llamamos pues eso, otra manera. Hay algo muy importante digamos en los alrededores de la exposición que tiene que ver con los nombres digamos que están incluidos en ella. Estos artistas pues yo que sé desde Postel hasta hasta Giorno, Pollock o incluso Curtis Nieman son artistas como Peter Hamilton también, que en cierto modo o forman parte del arcerbo local, Postel tiene un museo como sabemos en la partida en Extremadura, pero digamos que los otros artistas son gente con la que el museo ha trabajado en los últimos años y que incluso tenemos piezas muy importantes o legados muy importantes como en el caso de Hamilton en la colección, con lo cual es verdad que la exposición anuda una serie de relatos contados de manera diferente que nos permiten enlazar con este contexto. ¡Gracias!